Ha transcurrido un año y nueve meses desde que nuestro majestuoso templo del Señor de Luren se destruyó con el terremoto del 15 de agosto. Y aún así, todavía no se ha podido realizar una nueva construcción o una reconstrucción. Pero ¿conoce usted realmente cuáles han sido los daños que causaron a este majestuoso templo? Muchos hemos observado la iglesia por fuera. Se han dicho muchas cosas. Quizás hayan discrepancias. Pero quisimos ser testigos presenciales de los daños en el interior. Y nuestro equipo logró ingresar y espero puedan observar a través de este informe cómo está el templo. Bien y ya nos encontramos en el interior de nuestro templo del Cristo Moreno Señor de Luren, hoy completamente destruido. Y de verdad causa bastante nostalgia poder observar cómo se encuentra esta edificación tan importante y tan histórica y tradicional de nuestra ciudad de Ica. Sin duda se requiere, por supuesto, del apoyo de las instituciones públicas, las empresas privadas y por supuesto también de la comunidad. Se han hecho varios estudios precisamente para conocer la magnitud de los daños y aún todavía no hay una respuesta al respecto. Sin embargo, se ha construido una capilla provisional donde hasta el momento nuestro Cristo crucificado es venerado. Lo primero que llamó mi atención fue la cruz de Onix, donde se colocaba el madero que lleva el Cristo de Luren, hoy desmontada, siendo utilizado el mármol en la nueva cruz de la capilla provisional. De este templo de oración construido con el esfuerzo de Iqueños, que sin dudar trabajaron por el Señor de Luren por casi 37 años para culminar esta construcción, no queda casi nada. Y al verlo así, sentí en ese instante que mi corazón se resquebrajó al darme cuenta que habíamos perdido una joya que jamás podrá ser reemplazada por otra igual, porque en ella se encierra mucho amor, sacrificio y muchas horas de trabajo infatigables. Al recordar esos años, cuando se realizaba la tradicional bajada del Señor de Luren, sentí la necesidad de llegar hasta el lugar donde muchas veces arrojé pétalos de rosas a mi Señor, y donde se ubicaba la banda de músicos de la Policía Nacional, y desde donde estuve transmitiendo para IcaTV las festividades de Semana Santa y Octubre. Precisamente en este lugar es donde se ubicaba la banda de la Policía Nacional durante muchísimos años, cuando se realizaba la bajada de nuestro Cristo Crucificado. Como ustedes observan, hoy se encuentra en este estado. Allí pude darme cuenta que los daños que muchos observamos por fuera del templo, no son nada a los que presenta por dentro, y particularmente pienso que debe construirse uno nuevo, más amplio y más grande, preservando la similitud al construido, es decir, su arquitectura y forma. Ahora solo queda esperar a que se decida sobre este tema. La Iglesia tiene la última palabra, claro, sin dejar de lado la opinión de los fieles. Me reconforta saber que mi señor de Luren está aquí con nosotros, con templo o sin él. En los fieles. En los fieles. Pero también en los fieles. En los fieles. Y en los fieles. En los fieles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.